La que siempre de alguna manera lo puso en situaciones de tener que tomar posición fue Pamela David. Porque en las previas de los cumpleaños, siempre le preguntaba, ¿y Luis va? Entonces Jorge empezaba... No tenía la respuesta. Mirá, búsquenlo, no tenía la respuesta porque no sabía qué responder. Si decirle, la verdad, no quiero que venga. Y hubiera sido fantástico, yo la llamaba a ella o le mandaría un regalito. Es algo que yo no entiendo. Entonces no definía si sí o si no. Pero que eran celos profesionales. No lo sé, preguntale a él eso. Yo no te puedo responder eso, ¿entendés? Porque había cosas que no tenían respuesta. Perdón, yo quisiera que pase la segunda, el segundo chat de Mariana Antoñale, porque dice cosas que son interesantes. Me parece que vale la pena repasarlas. Pero nos saca de la fiesta de 15, ¿o no? Ah, bueno, ¿cómo? Bueno, a ver, dale, después volvemos a la fiesta. Después volvemos a la fiesta. Bueno, entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren? Le pregunto. No vamos a hablar ahora del chat de Antoñale. Bueno, ya estás como real. Tomá las decisiones, vos sos la conductora, Mazoco. No, no, yo te cuento. Ventura. Soy la número uno. Respect. Yo estaba hablando de la fiesta de 15. Bueno, perfecto. Ahora, si para vos es urgente hablar del chat de Loli, de ninguna manera voy a decirte no, Ventura. Entonces, si vos querés hablar del chat de Loli... Pero te digo porque para cerrar el tema, porque si no queda colgado... Estamos en la fiesta de 15, Ventura. Estamos en la fiesta de 15, muy bien. Bueno, después vamos con el chat de Loli. No lo vamos a dejar así. Muy bien. Bien. No lo vamos a dejar así. 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 Gracias.